Hoy se consolida un proyecto, el proyecto de la ilusión, el proyecto del apoyo a las familias, de la bajada de impuestos, el proyecto de la generación de oportunidades, el proyecto de la libertad también en la educación, que es el proyecto del Partido Popular, el de Isabel Díaz Ayuso, también el del presidente Casado a nivel nacional. Y estamos apoyando ese proyecto que va a cambiar sin duda el futuro de España y el funduro de todos los españoles. Y además a poner en valor que todo empezó en Murcia, todo empezó en la región de Murcia cuando en los peores momentos de la pandemia Partido Socialista y Ciudadanos urdieron una moción de censura sin ningún tipo de justificación cuando no había necesidad y en el peor momento posible. Y los españoles lo que han visto y lo que se han dado cuenta es que para que gobierne el Partido Popular, para que gobierne la libertad, para que gobiernen aquellos que de verdad creen en la unidad de este país, en el apoyo a las familias, como digo, en la bajada de impuestos, solo hay una opción, que es el Partido Popular. Y que todo lo demás son dudas e incertidumbres a la hora de llegar a pactos, acuerdos y de mociones de censura. Y esa reunificación del centro de derecha, sin duda, la va a guiar Pablo Casado, la va a dirigir el Partido Popular en la región de Murcia. Empezó todo, ha pasado por la Comunidad de Madrid y terminará en la Moncloa con Pablo Casado como presidente.